como están amigos bienvenidos de nuevo a su canal para los que no me conocen mi nombre es jesús y su canal efe el de live hoy vamos a un proyecto muy interesante es un problema que casi la mayoría podría todos los frey liner fl de 120 y clásico tienen el cual pues hay que darle servicio el cual son los wipers bueno amigos pues no mucho que mostrar aquí solo les muestro que ya quite lo que viene siendo el motor que ahorita se los voy a mostrar aquí lo tenemos amigos es el motor aquí donde va el wiper es el motor en sí y esto es el braque donde todo va en conjunto cuál es el problema con estos con este sistema que pasa esto amigos miren empieza a agarrar un juego porque el perno éste empieza a tener juego y qué es lo que pasa que hace que todo lo demás todos los demás componentes empiecen a funcionar mal y empiezan a pegar y se traban los wipers aquí les voy a mostrar el del otro lado aquí está el otro del otro lado y también tiene el mismo problema miren a ver si lo puedo mover pero miren ahí está ahí está cuando eso pasa pues relativamente solucionar el problema sencillo simplemente hay que cambiar esta pieza y la del otro lado en conjunto y aquí como pueden ver y ahora tenemos nueva y por ahí tengo la del otro lado también nueva esto parece ser algo sencillo cambiar esta pieza no pasa nada aquí el único problema por si ustedes les pasa el mismo problema por eso decidí hacer este vídeo que donde acargan esos cuatro tornillos esos que están ahí pues parece parece que por dentro hay una placa donde tienen las tuercas para agarrar los tornillos de esto que vienen siendo uno dos allí no se lo ven tres y aquí está uno como lo pueden ver y cuatro que está ahí entonces parece parece que se ve que se cayó se barrió entonces aquí el problema es de que ahora tenemos que indagar más profundamente y vamos a tener que desbaratar el tablero por dentro va a arreglar este problemita yo sé que no va a ser fácil va a ser mucho trabajo pero amigos cuando toca 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 miren aquí tengo un tornillo y ahorita les voy a mostrar el problema miren amigos no tiene donde agarrar porque adentro había una placa donde tenía los huecos y la placa se cayó entonces ahora el problema es que hay que entrar por detrás encontrar esa placa y pues de alguna manera arreglarla arreglarla para que podamos poner estos tornillos de lo contrario pues vamos a tener problemas y no vamos a poder atornillar eso adecuadamente y eso nos va a traer más problemas en el futuro así que pues bueno no les comento más vamos a empezar ahora bueno amigos ya estuvo tuve que quitar este ducto del aire acondicionado el cual pues estaba desconectado como quiera y aquí parece que ya llega el problema parece si ustedes ven aquí hay una plaquita no sé si la alcanzan a ver miren el dueño anterior tenía perros ahora si la puedo sacar está muy apretado ahí pero creo que esa plaquita que ustedes ven ahí es la del problema casi estoy seguro esa parece que tiene su lugar y se cayó y esa es la que agarra todo si la puedo sacar limpiar arreglar quizá la vuelva la pueda volver a usar así que pues bueno vamos a ver déjenle sigo intentando estamos viendo a ver si por acá se puede en realidad ok amigos ya pude sacar la pieza la que agarra los wipers y ya supe por qué se cayó también como pueden ver tiene dos tuercas que son para los tornillos largos que son estos esto va así y tiene dos tornillos soldados que son estos que están acá que se quebraron parece que estos al estar saliendo pues hacen que la pieza esté en su lugar ahora que se rompieron pues se cayó vamos a ver si la podemos reparar conseguir otra para poder hacer esto vamos a dar amigos miren amigos aquí les presenté la pieza para que más o menos vean cómo va esto va así y ahí fue donde se quebraron los tornillos de arriba miren este está súper pegado pero ahorita lo vamos a arreglar entonces pues esto es así vamos a ver si la podemos arreglar porque si no no podemos tener wipers vamos a ver si cortamos los tornillos y cortamos los tornillos le montamos los nuevos los soldamos a ver qué hacemos ok amigos estamos aquí en casa venimos un momentito arreglar el bracket y miren que les parece mi soldadora customizada después si la quieren ver comenten les enseño un un walkaround de todo mi mi camioneta de servicio bueno como les estaba diciendo ya terminamos el bracket ok amigos se me corrompieron unos archivos donde les explico el proceso pero si tú ves la placa tiene dos tuercas soldadas y dos tornillos lo que pasó que los dos tornillos se quebraron lo que tuve que hacer fue removerlos completo con un grinder y después de eso les soldé unos nuevos como de pulgada y media y es todo nomás quería explicar porque se me corrompieron los archivos ahora hay que instalarlo a la yarda que tal que tal les parece vamos a ver si todo quedó de maravilla así que pues bueno eso es todo así que ahora vamonos a la yarda quería mostrarles el desastre que tuve que hacer para poner esta pieza como pueden ver tuve que desbaratar bastante casi quito el mismo pedal del freno y finalmente pude poner el bracket es una tarea muy muy complicada la verdad pero ahora les voy a mostrar como yo lo pude hacer porque aquí no sé si alcancen a ver déjame ver si los puedo mostrar esa a ver esa parte de allí a ver si la puedo tocar que ustedes vean no no deja que el bracket entre y pues bueno ahora le vamos a intentar así yo creo que así va a quedar vamos a ver si entra ok amigos ya entró solo quitándole esa sección del medio que ustedes vieron ya entró todo esto todo este desarme fue en vano simplemente hay que quitar la sección en medio como pudieron ver y ya entra vamos a ver por fuera ahí quedó ese tornillo de allá me quedó cortito me va a dar el suficiente espacio para poner la tuerca le voy a poner que poner un loctite y lo ideal sería 5 octavos pero como pueden ver allá adentro pues con todo el desbarate no se puede poner más largo cuando ustedes lo hagan déjenlo que les quede 5 octavos de largo y ya tratan de meterlo así como les digo yo no traigo otro tornillo extra para poderlo hacer de nuevo y dejarlo de 5 octavos pero yo pienso que con eso que le di va a ser lo suficiente para poder enroscar y le pongo loctite pues ahora dejen pongo el motor y dejen armo todo que pues ya vieron esto se tornó en una pesadilla como están amigos hoy es un nuevo día bueno en realidad ha pasado como una semana lo que pasa amigos que los últimos clips de este video se echaron a perder se corrompieron y no podía concluir este video pero bueno nomás les quería enseñar ya quedó todo listo déjenme subo para arriba ya quedó todo listo como debe de ser todo el sistema nuevo al final pusimos el motor nuevo y otra recomendación es que cambien esta pieza ahí está miren a lo mejor este es el número de de parte y siempre traigan una extra porque estas cuando se barren se bota y te quedas literalmente sin wipers siempre una extra amigos siempre y pues bueno al final ya arme aquí adentro también bueno y les muestro aquí adentro aquí adentro también ya quedó ya armamos todo la columna la tuve que soltar y me costó un trabajo ponerla para atrás pero al final ustedes vieron prácticamente solo hay que quitar este panel y es todo lo que les quería decir bueno amigos y como siempre pues solo para invitarlos a que se suscriban para que le den like si te gustó este video si te sirve compártelo con alguien que tú crees que le pueda servir para que no pasen por lo que yo pasé muchas gracias a todos bendiciones y los veo en el que sigue peace peace